Hermanos, vamos a orar. Muchas veces nos quejamos por aquellas personas que se apartan de Dios, por aquellas personas que traicionan sus principios. Pero sabes una cosa, todos los días hay también gente que está tratando de mejorar. Hay gente que está tratando de dar un paso en la dirección correcta. Todos los días hay conversiones. Todos los días se cumple aquello que dice el Evangelio. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Por eso, mis hermanos, hoy les invito, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios por aquellas personas que están dando un paso positivo en su vida. que con motivo de una reunión familiar, de un retiro, de una confesión, de una lectura, de un video, de una homilía, con motivo de un toque de la gracia, están empezando a cambiar su vida. No dejemos solos a los que están empezando a caminar. No dejemos solas a esas personas que están buscando una luz, que están buscando mejorar, que están buscando cambiar algo y cambiarlo para mejor en sus vidas. Vamos a acompañar con oración a las personas que están dando esos primeros pasos. Alegrémonos con ellos. No sigamos el ejemplo del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, que cuando este hijo pródigo, cuando este hijo menor, volvía a casa, el otro ni siquiera quería saludarlo. Al contrario, alegrémonos, alegrémonos y acompañemos con oración el proceso de conversión de nuestros hermanos. Espíritu Santo de Dios, que eres el único autor de todas las conversiones. Espíritu Santo de Dios, que eres el que fabrica los santos, que eres el único que puede cambiar los corazones. Espíritu Santo de Dios, afianza con tu poder la obra maravillosa que has iniciado en tantos hermanos y hermanas nuestros. Y yo te quiero invitar a ti que me estás escuchando, si tú recuerdas a alguna persona específica, tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu novio, tu novia, si tú estás recordando en este momento a una persona así, una persona, una persona que tú ves que está dando un pequeño pasito, ora especialmente por esa persona. Señor, te clamamos por esa persona que ha empezado un camino de conversión. Te clamamos por esa persona que ha empezado a cambiar. Aumenta, Señor, aumenta la luz que hay en ese corazón. Afianza los propósitos que hay en esa voluntad. Bendice con tu amor los recuerdos. Bendice con tu amor la memoria de esa persona para que tenga claridad sobre todo lo que tú has hecho por ella. Que esa persona se sienta bendecida y amada porque tú eres el Dios que ama y que bendice. Señor, no queremos que ninguno de nuestros hermanos se sienta solo. No queremos que ninguno vaya a abandonar el camino del amor y de la conversión, el camino de la verdad y por qué no decirlo, el camino de la santidad que es el camino que tú quieres para nosotros. Señor, que nadie abandone ese camino. Señor, que nadie, que ninguno de nosotros que te hemos salido tan costosos que ninguno de nosotros dé marcha atrás. Tú dijiste, Señor Jesucristo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Pues no permita, Señor, que miremos hacia atrás. No permita, Señor, que seamos engañados por las argucias, por las mentiras del enemigo. No permita, Señor, que seamos así tristemente estafados y por un placer inmediato, por una ganancia torpe, por una impaciencia insensata. Vayamos a perder lo que tan caro te costó y que es nuestro verdadero bien. En ti, Señor, ponemos nuestra esperanza. En ti, Jesús, ponemos nuestra confianza. Hoy te repetimos, no solamente pensando en nosotros, sino pensando en nuestros hermanos. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, que la semilla que tú sembraste llegue a plenitud. Que la semilla que tú sembraste se haga realidad, se haga hermoso fruto. Porque tú dijiste, yo he venido para que den fruto, fruto abundante, fruto que permanezca. Que así permanezca tu vida en nosotros y en nuestros hermanos. Y que todos los que están iniciando un proceso de conversión se afiancen en ti. Te amamos, Señor. Te amamos y te bendecimos. Amén.